¡Hey! ¡Licenciado Leopoldo! ¿Qué pasa mis amigos? Hoy aquí estamos platicando la cosa que sucede El Coteñito Parma los saluda Imagínense, fui a la ciudad, no me gusta la ciudad No me gusta porque todo es así a prisa Ahí andan todo corriendo Trabajan a prisa, comen a prisa Duermen a prisa, hacen el amor Un pedacito No, yo no puedo Yo normal mis 6 horas, 7 horas haciendo el amor Pero bueno, ya mínimo pues No, no, yo no puedo Aquí en mi casa, estoy yo tranquilo Yo me acuesto en mi sillón Estoy viendo la tele O en la hamaca Pero quiero ver la tele, me meto allá en el sillón ¡Ay, tranquilo! Llega mi vieja, dice ¡Lága los trastes! Le digo, estoy viendo la tele ¡Que laven los trastes! Le digo, y si no, te rompo la cara Y ya que laven los trastes, pues ya me fui a ver la tele ¡Nos vemos amigo! Licenciado Leopoldo 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 Leopoldo